Luego del anuncio del pago del doble aguinaldo, varios sectores se oponen a esta medida y esperan reunirse con el presidente Evo Morales para dialogar sobre ello. Entendemos que había un ofrecimiento del primer mandatario de reunirse con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Entiendo que esa reunión no se la ha hecho y creo que es muy importante llevarla a cabo para escuchar el sentir del empresario que lo que más quiere es luchar contra la pobreza, luchar contra la marginalidad, luchar contra la discriminación, pero hay que darle las condiciones para ello, o sea, no hay que hacer más difícil y más gravoso su trabajo. De 30 sectores, solo 6 crecieron económicamente, según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Por ello indican que se reunirán con todos los sectores para dialogar sobre este beneficio. Convocar a una nueva conferencia de prensa para desmenuzar esos datos y obviamente mostrar la otra realidad, que es la de los sectores que no han crecido, que son casi la mayoría absoluta, y obviamente los datos de las 5 o 6 regiones que han tenido niveles de crecimiento menor a 4,5%. La Asociación de Cañeros de Santa Cruz resaltan que crecieron en superficies cultivadas y esperan que al año tengan un mejor crecimiento económico con la ley del etanol. Claro, es decir, el proyecto del etanol es el futuro del sector. La demanda que va a haber del alcohol anidro va a hacer que en el futuro tengamos un mercado muy importante para producir alcohol, pero este año, como ustedes saben, la ley ha salido hace poco más de un mes, ha sido reglamentada de forma reciente, y recién el 15 de octubre va a empezarse a comercializar la mezcla de la gasolina con el etanol anidro. Entonces, este año todavía sus efectos no van a notarse, más bien a partir del año 2019 sí va a ser un ingreso muy interesante para la industria y los productores cañeros. Vamos a conocer la opinión de la población en la ciudad de De La Paz sobre el anuncio del doble aguinaldo. La economía creció en 4.61%, en gran medida gracias a las mejoras de los precios del gas natural y de la soya que el país exporta, además de la dinamización que genera la inversión pública. Por ello, esta gestión es posible percibir el doble aguinaldo, beneficio que es destacado y recibido con alegría y conformidad por la población. Bien, yo creo que bien. ¿Le beneficia? Claro, a todos los que trabajamos y las personas que no trabajan, bueno, no creo mucho. Al menos ya está pensando en qué podría invertir este dinero. Sí, yo creo que sí. Uno ahorrar y el otro tanto gastar para Navidad. Una bendición si es el doble aguinaldo. ¿A usted le sirve en qué? ¿En qué ya está pensando? En mis hijos. Yo tengo tres niñas y yo estoy pensando en eso, en eso más que todo en los útiles. En Navidad, pero para mí y para el año. Asimismo, existen sectores que aseguran que esta medida no representa cambios en su economía familiar, ya que son trabajadores independientes. Bueno, personalmente a mí no me afecta ni para lo positivo ni para lo negativo, porque soy profesional independiente. Sin embargo, pienso que para las personas que van a tener este beneficio, es una buena noticia. Llevamos personas independientes que no corremos dentro de nuestra profesión con un doble aguinaldo. Recordemos que el segundo aguinaldo denominado esfuerzo por Bolivia es un beneficio que se paga a las y los bolivianos cuando la economía del país crece por encima del 4.5%, de acuerdo al decreto supremo 1802 promulgado el 2013.